Esto no es radio por noventa y nueve días. En el día de hoy vamos a decirle y a inspirar a los familiares, a motivar a la marcha de este viernes seis de la tarde en la carretera Samaná en favor de la joven Paula Santana Escalante. Lo que hoy vamos a decir al país y al mundo, nosotros hemos hecho un compromiso y este compromiso que tiene este programa, viernes primero de marzo a las seis de la tarde en la autopista Samaná. Yo le estoy pidiendo a los familiares que esto se haga. Dos personas hasta el momento serán condenados por los artículos del Código Penal y otra vez la gracia abrito que está acá, parte fundamental del Kraken, como todos ustedes. El lunes será pues tipificado a través de los códigos 265, 266, 303, 331, 379, 381, 295 y 304. Barbaria, códigos de asociación de malhechores, tortura, hay que ver de todo. Lo hoy implicado son los señores Joaquín Alexander Hidalgo Martes y Elvin Cruz Díaz, alias Chucky. Y hoy tienen que volver a reemplazar la audiencia que se dice. Posponer, posponer. Posponer la audiencia. Entendemos hoy por qué algunos juristas, amigos, están alejados del caso. Yo quiero decirle al abogado que tiene que colocar dentro de los imputados por complicidad hoy a la supervisora. Y vamos a mostrar unos audios que solamente una gente que no tiene corazón hace lo que hizo esa supervisora abusadora. Pero hoy estos implicados, el señor Joaquín Alexander Hidalgo Martes, es el seguridad. Cuando ya sabemos, porque tenemos aquí todo, desde el INACIF, el estudio, tenemos el acta de función y tenemos la medida de coerción. ¿Qué sucede? Bueno, pues, el primer implicado es seguridad, Joaquín Alexander Hidalgo Martes. Después de que la inepta, irresponsable, charlatana, vaga, supervisora, están buscando alegadamente a esta joven ejemplar. Hablo paréntesis. Mientras observamos las redes sociales, donde lamentablemente hay que decir, para no exagerar, que casi el 70% de nuestra juventud solamente hay que ver los fines de semana. Los jóvenes en UCA, en Pastilla, en MOLI. Una sesión escolar como nunca en la historia. Cuando vemos jóvenes con apenas 15 años, 16, que ya tienen dos hijos. Una descomposición social enorme. Y usted ve, como yo veo todas las noches, porque este programa no hemos asumido tal responsabilidad. De que esa joven muere con los guantes puestos. Indica lo siguiente. Juan Carlos, que estudia la sociología. Una muchacha de esa edad, 23 años. Trabajando de amanecida. Regresaba a las seis y media de la tarde a su casa. Se levantaba eso de las dos o de las una de la tarde para irse a estudiar. Que quería ser azafata. Y luego entonces del estudio, irse otra vez a la zona franca, a las once y media de la noche. Te está diciendo que perdimos un tesoro. Te estamos diciendo que mientras la juventud está en otro camino, esa muchacha era ejemplar. Que llegaba a las seis y media y se acostaba. Ponía la alarma para poderse levantar e irse a estudiar. El estudio de esa fata que estaba muy avanzada. Cuando salía, solía salir con su sobrino. Solamente el trabajo de ella en la zona franca. El único, la única oxisa que no la han buscado TikTok. La única oxisa que no la han buscado porque aquí quieren denigrar. Murió por ser mujer. Una palabra que hoy la asumo aprendida por Juan Carlos Arbelo. Y la ha estudiado. Yo me levanto a las cuatro y media, cinco y media. Levanto a mi ñoña. La cambio. Le digo, levántate. Levanto al niño. Pero pensé, lamentablemente, en la hija de Brito. Pensé en la de Ariel. Pensé en que ya es tu hija, Samantha. Pensé en que es una de nuestras hijas. Porque hoy va a tocar el tema. Hoy. Y esa familia está sola. Y voy a mostrarle el audio donde el ministro de Trabajo, con todo el respeto, Miguel de Camps, dice. Fuimos al lugar. No mostraron, pero yo lo conseguí. Porque yo tengo filtrado a todo el mundo. Aquí llegó. A medianoche llegó el ministerio, el ministerio, gente del ministerio de Trabajo. ¿Qué dice Miguel de Camps? Que lo voy a poner ahorita. Fuimos, hicimos la inspección para ver la veracidad de la denuncia. O sea, que lo que encontraron fue un aguacate. La veracidad de la denuncia de que sí hubo un cadáver en tal lugar, en tal alcantarilla. Este muchacho, Joaquín, se desespera porque la inepta supervisora comienza a preguntar. Y él dice, Joaquín, ay, miren aquí donde está la cartera. Por eso, Martínez Brito está tipificado robo también en la denuncia. Porque le robaron la cartera. Ahí es que este joven se desespera, Joaquín. Y le dice, según la querella, miren aquí donde está la cartera, Joaquín. Que es el seguridad, que es el primer implicado. Como todo el mundo lo está buscando, dice Joaquín, llámate al hermano Álex Alvin Cruz. Llámate a Álex para que también ayude. ¿Quién es Álex? El otro implicado, el otro implicado de asumir, de asesinar a la joven. Él es la que va con el grupo y dice, Ay, sí, venga, vamos para acá, para Cantarilla, que tiene que estar ahí. Es decir, el implicado al grupo le dice, busquense a fulano que él sabe muy bien la zona. Que ese Álex Alvin es que se le olvida y se monta en el vehículo con una prueba de vestir salpicada de sangre. Ahí están las pruebas que hoy se mostrarán. Ahora, repito, Ariel y yo hacemos algo. Yo soy cómplice, Ariel es cómplice, está todo el mundo loco. Pregúntale a Ariel que quizá él sabe. Oigan la burla. Salen a buscar huyendo y ahí es que van y destapan. Sigue la querella. Entonces, encuentran a esta joven violada, torturada, golpeada y estrangulada. Ahora, vamos a presentar los dos audios. Abro paréntesis. Hoy dice Joaquín, el seguridad, que está implicado, más Alex Alvin. ¿Qué dice el seguridad? Que el supervisor, supervisor de él, le dijo, vaya a buscarla a la Cantarilla. Y por eso le dice a Alex Alvin, el otro implicado, o sea, oigan esto. Hay un supervisor de supervisor que aquí lo dice la joven, que lo voy a poner, que no sale el nombre de él. Y que es el joven que supuestamente le dice la seguridad que vaya a buscarla a la Cantarilla. Es decir, debe haber tres. Repito, el seguridad es el que encuentra la cartera. ¿Verdad? Acusado. Y Alex Alvin es el otro acusado. Pero dice el seguridad que un supervisor le dijo dónde estaba el cuerpo. Tiene que haber tres. Tan siquiera para investigación. No tiene que haber dos. Salen a buscarla. Y yo le dejo a ustedes esquivar. Cuando ellos salen a buscarla, pues... Oiga. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tenía hasta los guantes puestos. Así que está el cadáver. Sacala desnuda y los guantes. Ahora escuchen el audio de la joven que repite varias veces. Yo sabía que esto... Porque es que esto es más profundo. Por eso a los familiares le estoy exigiendo la caminata. Porque aquí tiene que haber más implicado. Escuchen este audio. Yo se lo dije. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! no lo digo yo si aquí hubiera una investigación esa joven que yo estoy implicando me pregunta cuando tú dices yo se lo dije que a ella vamos a interrogarla hay que buscar una herramienta para sacar el audio limpio quitar el ruido y ver que es lo que ella dice no son dos personas ahí como ustedes ven que lo vamos a colocar varias veces donde ella dice yo te lo dije que esto era lo que iba a suceder los muchachos te voy a buscar una cosa Alex Erwin Cruz código 2687 el código que le toca de la zona franca y es de Alex Erwin Cruz y el otro código de trabajo 3160 es de Joaquín Alexander Hidalgo aquí no hablamos sin pruebas y vamos a mostrar a la hora que salieron el ponche nosotros aquí no inventamos miren aquí entrada y salida ahorita en YouTube lo van a ver entrada y salida la entrada aquí está de de señor Alex Joaquín Hidalgo que dice ahí de sanguis por favor la que está rayada ahí ok dice entrada a las 11 y 48 salida 7 de la noche y salida 7 y 41 de la mañana ya gracias ya 6 y media que tienen que salir todos esta es el ponche y entrada del señor Alex Joaquín Hidalgo vamos a mostrar la otra salida este programa nosotros somos los mejores o sea que tardó una hora más una hora más para YouTube todo ahorita nadie tiene esto lo que pasa es que este programa estamos haciendo un trabajo de investigación que por eso somos la diferencia de los demás miren esto que está aquí la salida entonces de de Elvin Alex el otro fue Joaquín ok entró 11 y 51 pm y salió a las 7 y 34 de la mañana igual si tú lo comparas con los de arriba todos salen a las 6 y media 6 y 20 él es el único que está saliendo tan tarde aquí está como prueba los dos señalados los dos señalados de entrar y salir y salir a la hora más tarde no lo decimos nosotros en YouTube van a mostrar mirenlo ahí donde están mostrando una hora y 11 minutos uno una hora y 4 minutos otro y nosotros inventamos quiero que en YouTube porque hay gente que no quiere joder que lo pongan completo ahí que la empresa la entrada aquí están todos empleados miren la hora que entró poncho entrada y salida pero en principio se habló del joven santo Samuel de Jesús que fue a la persona que señalaba a la familia como el acosador con eso voy a terminar yo no lo he visto en la escena con eso voy a terminar la muchacha desesperada la hermana comienza a llamar a la supervisora y miren escuchen atención país como nosotros estamos desesperados escúseme que le mencioné a sus hijas y es que hay que sentir esto que a nosotros no nos pase ni a ningún amigo de nosotros porque Dios me libere yo paso una situación que ustedes me apoyaron yo voy a ir a la justicia pero no no es por el caso el pueblo cuesta 30 años por cualquiera porque este país no funciona y usted en vez de tener de un supervisor una supervisora apoyo escuchen a esta joven que tiene que ser sometida Edlin Bervilis Pérez es la supervisora la inhumana inepta prepotente vaga escuchen los audios que le manda ella en exclusiva en esto no es radio a la hermana escuchen esto señores como te dije cuando te llamé ella no se presentó a trabajar yo siempre llamo para saber porque mi colaboradora o colaborador no se presenta a trabajar ya que es un turno verdad donde el transporte va a buscar al colaborador de puerta a puerta el cual ella nunca salió a coger en transporte por eso te mandé la llave verdad que sí porque me dijeron que la cartera de ella estaba aquí y te pregunté en varias ocasiones si fuiste donde tu mamá se maté con tu papá todo eso porque me encontré raro que la cartera de ella aún estaba aquí pero fue la supervisora que le pidió permiso para ir para el baño la supervisora es que está llamando el jueves a los familiares hermano pero coño usted fue escúcheme que no me quiero alterar a usted fue que le pidió el permiso voy al baño y usted la vio que fue al baño entonces está llamando mira allá está tu hermana oye el jueves el jueves un día después escuchen para que ustedes vean escuchen este audio porque vamos a mostrarle a esta hipneta pero la que no me has dicho nada eres tú porque aquí se está haciendo una investigación ya y ustedes son los que no me han dicho si está ahí si no está ahí ni nada yo me he enterado por terceras personas y es tan grande la planta esa supervisora llamando un día después pero escuchen esta escuchen esta eso es lo que estoy tratando de investigar a ver para donde fue que cogió porque que prácticamente yo entiendo que tiene que aparecer en algún lado una gente no se desaparece así por así a la mujer que le pidió permiso pero escuchen como está hablando con la hermana una hermana con dolor escuche esa es la supervisora la hermana con todo el dolor que fue la única que pudo hablar oigan oigan la respuesta de una muchacha con un dolor oigan lo que le responde usted no me está entendiendo y entiendo que no hay que faltarse respeto porque le estoy hablando con mucha educación la herida la palabra bárbarasa no iba porque en ese momento no estoy por echarle culpa a nadie porque nadie tiene la culpa yo entiendo que a mi hermana y me duele pero creo que no le faltaba el respeto escuche bien los audios antes de responder yo le dije a usted que yo no sabía que usted tenía whatsapp y no no todo el mundo tiene whatsapp porque todavía en el siglo que vimos y en la temporada que tenemos no todo el mundo tiene whatsapp con el mismo número que llama yo sé por qué se lo digo y lo otro es yo estoy consciente que usted me ha llamado y que su supervisor me ha llamado y que yo he hablado con mucha gente yo le dije que esa chica me llamó a mi por whatsapp y por eso me he mantenido hablando con esa chica porque los familias o sea porque pero ustedes van hablando así Juan Carlos ella todos los familiares están internos ella perdió la voz ella no podía hablar una prima es yo me ha dale miel de abeja dale esto y es cinco horas que me dice la mujer yo puedo hablar ahora y mira con qué decencia está hablando esa mujer a alguien que se le está comiendo una supervisora que dice aquí una supervisora que por ella preguntar por su hermana que no aparece le está diciendo barbaraza la barbaraza es usted eso es indignante porque usted es responsable de que ella no apareciera porque todo el mundo sabe que en la zona franca usted tiene un tiempo determinado para ir al baño y si esa muchacha no aparecía después de ir al baño era usted la responsable de preguntar ¿dónde está Paula? y usted no lo hizo y después a un familiar que le duele y que no sabe lo que ha pasado con su familiar usted le está diciendo barbaraza mire coño barbaraza es usted inhumana se está volviendo loca y tú sabes que no solamente ella recurso humano entero que lo sienten ¿qué estaban ustedes haciendo? eso es responsabilidad de ustedes alguien dice que se está acosando ustedes tienen que investigar y miren lo que pasó por no hacer nada coño y tú sabes que el problema de aquí de este país que no es solamente esa empresa que son la gran mayoría de la empresa que hacen eso y la gran mayoría de las mujeres de este país son acosadas de alguna u otra forma y aquí no se hace nada pero si fuera una hija de mal mi papi multimillonaria de algún apellido importante se hace algo y aparecen 15 presos pero es Paula hija hija de quien sabe quien cualquier cosa cualquier cosa es ella para el sistema de la República Dominicana porque ella es cualquier cosa porque no es rica así que la supervisora y el supervisor que está encima de la supervisora y a todos recursos humanos e incluso los compañeros que se dieron cuenta de que horas después su compañera no aparecía que los cuestionen y también a los dueños de esa zona franca a la marca de esa zona franca que le digan a sus empleados sean responsables siéntense y digan todo lo que ustedes vieron y todo lo que ustedes saben no el día que ella desapareció desde antes porque eso no estaba pasando ese día ni un día antes ni dos días porque la familia sabía que ella estaba siendo acosada esto es indignante que pasen estas cosas en la República Dominicana y tú sabes que hoy vamos a gritar y hoy nos vamos a indignar y a la semana se nos olvida y no pasa nada y en una semana en dos semanas o en tres semanas matan a otra coño terceras personas porque son las que se han mantenido llamándome porque aunque usted no lo crea yo estaba en la casa de Paula revisando fui donde mi papá yo me estaba moviendo entonces al ver que no me dicen nada porque si tengo entendido que usted me dijo desde el correo que lo envió eso lo entiendo claro que sí y todo tiene tiempo y todo es un proceso pero en este caso ese proceso se trata de una persona y de una vida y como usted puede ver ya de verdad estoy inquieta no puedo dormir estoy mal tengo a mi mamá mal ahora puse mal a mi papá mi papá es una persona mayor que tiene 84 años de edad y fui a levantarlo para ver si ella estaba ahí entonces las cosas se me están complicando también con mis padres no tengo idea porque su novio está en la empresa llamé a mi hermana fui donde su amiga la única que conozco no tengo la menor idea entonces por más que una persona sea loca se va a devolver a buscar su llave porque ¿dónde ella va a estar si no en la casa de su novio y en su casa? es lo que me interesa saber a mí lo que me interesa saber la cámara cómo salió de la empresa la hermana la supervisora dice que espere un correo hermana pero que usted fue a usted que le pidieron el permiso que usted la vio en el baño entonces yo quiero agradecer a Libé porque con esa palabra yo quiero que los testigos Robinson de León de León que hoy tienen que estar dando su testimonio Angélica Batista Ramírez Rangel Antonio Carmona y Fran Félix Castillo que hoy ante el tribunal mierda para el empleo digan la verdad claro hoy ustedes tendrán en su historia marcar 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 hoy un antes y un después hoy el compañerismo tiene que mostrarse hoy usted estará de una de las juezas más que Brito la conoce la voy a buscar ahí más dura digan la verdad hoy están en sus manos decir señora magistrada aunque no coma mañana tengo que decir la verdad estos testigos están en sus manos y que saquen como testigo a la supervisora y hasta que está implicada coño claro que sí y el supervisor que hoy dice en seguridad que él fue que le dijo que estaba que estaba ¿dónde? que estaba en la cantarilla voy a terminar diciendo lo siguiente vamos a mostrar lo que tú habías dicho escúlsame Gaby le pido a los familiares que el acusado que la acosaba tiene que ser interrogado también pero claro Juan Carlos Arbelo ha dicho y lo comparto él no puede quedar fuera aquí está la querella solamente la tiene esto no es radio porque nosotros aquí no investigamos que dice la querella si me la puede leer Juan Carlos en voz alta por favor el que la mató no era el que la acosaba no la denuncia por favor dice siendo las 10 de la mañana horas del 2 de febrero de 2023 el día dice 20 24 02 23 parece un código se presentó ante este centro recepción de denuncias Fiscalía Santo Domingo este la señora Joanny Esterca Escalante Madre Escalante Castillo Dominicana Unión Libre Madre Plaza Tereré 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 residente por ahí que se o cuantos con una finalidad de presentar denuncia de que de que a eso de las 10 de la mañana y 18 de la mañana hora de ese mismo día mientras se encontraba en Santo Domingo zona urbana las Américas primera de le ocurrió lo siguiente si refiere la denuncia la denunciante que mi hija la hoy oxisa Paula Santana Escalante quien tenía varios días desaparecida fue encontrada en una alcantarilla de la zona franca de las Américas Integer que esa es la empresa con signos de violencia su cuerpo se encuentra en el Inasif para determinar la causa de muerte por lo que sospecho del nombrado Santos Samuel de Jesús Rosso ya que en varias ocasiones mi hija me manifestó que la acosaba sexualmente hasta ahora están detenidos los nombrados que ya ya te lo dijiste entonces aquí voy con Brito y termino yo entiendo yo no soy nosotros nosotros que somos comunicadores él no puede quedar fuera porque el acoso no se puede quedar y me dicen que ese muchacho es hijo de alguien importante que estamos investigando quien es nosotros no somos muchachos y termino para ya dar a mi compañero lo que dice primero atención país primicia ministerio de trabajo llegando a las 11 de la noche a InterCorp mirenlo ahí InterHair 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 Holding Corps ese es el parte del equipo del ministerio de trabajo 11 y media 12 de la noche estaban inspeccionando del mismo día o sea de que día eso cuando fue ayer antes de ayer ayer decía el ministro que cumplía la obra oiga lo que él dice aquí pasó con todos nos enteramos por la vía de ustedes incluyendo el ministerio porque las denuncias no se habían producido tan pronto se dio a conocer este lamentable hecho inmediatamente se produjeron inspecciones la última de la cual fue justamente hace menos de 12 horas la noche de anoche por lo que debemos esperar en el día de hoy los resultados de esas inspecciones de trabajo para determinar si las denuncias tenían sustento y consecuentemente los resultados que de allí sugerimos yo no sé ver la denuncia a ver si los resultados que se está diciendo en la prensa que son real yo paso a Brito y le digo viernes 6 de la tarde la familia cuenta con todo el apoyo de nosotros para que sea más un implicado y que un buen abogado no estoy diciendo que está porque había un amigo nuestro que se retiró llamado Toribio o está medio alejado porque él entiende que no está bien sustentado coño la querella y por eso fue que él escribió lo que escribió en las redes y yo estoy diciendo aquí Toribio esa querella se tiene que sustentar de la forma en que se está diciendo aquí punto antes de pasar yo nunca había oído en ninguno de los comentarios tuyos el tema de un novio que trabajara allá no, no, no trabaja allá no no habla de la empresa es la empresa del novio o sea donde él trabaja donde él trabaja exactamente pero tampoco lo han investigado o sea no se sabe si lo hacían porque lo detuvieron el primer día y lo soltaron al otro día y el acoso se queda lo detuvieron en el momento en que ella estaba desaparecida porque lo que entendí en la nota de voz era como que el novio trabajaba allá también si se podía entender no, no pero no estamos arriba del tiempo y Samuel la situación de malhechores caben ahí tipificación tortura, barbario porque no va a repetir como ya apareció ella yo te quería preguntar Berito antes de que tú empieces con tu exposición para yo saber cuánto vale la vida de una mujer aquí en República Dominicana o el bienestar de una mujer cuando está en su trabajo ¿qué le corresponde a una persona? por ejemplo si alguien a mí en mi lugar de trabajo me está acosando y se comprueba ¿qué le corresponde a esa persona? mira el acoso el acoso es una tipificación en República Dominicana muy compleja porque el acoso únicamente se tipifica cuando de parte del acosador hay algún control sobre algún aspecto de tu vida o sea tiene que ser un superior laboral tiene que ser un superior en cualquier aspecto si es un igual si es un empleado igual que tú no hay acoso por eso nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que el código penal debe ser reformado y debe ser reformado para que el acoso como tal exista en la República Dominicana y que un acoso es un acoso no importa de quien venga exacto pero no aquí no tipificado en la República Dominicana porque aquí solamente se tipifica el acoso de parte de un empleador hacia un empleado alguien que tiene poder sobre ti alguien que tiene pues si no tú lo mandas para el carajo eso es acoso laboral sí acoso laboral es laboral porque solamente existe el acoso ese tipo de acoso el laboral sí o sea que fuera de ahí entre dos personas entre dos vecinos entre dos gente que puedan frecuentar lugares comunes no existe acoso en la República Dominicana exacto no no espérate profesor estudiante sí profesor estudiante sí tiene que existir algún control de algún aspecto de tu vida para tú poder ser víctima de acoso de parte de esa persona porque lo otro ya el resto es agresión sexual pero la agresión sexual conlleva de un acto sexual entonces todo esto es obligatorio reformarlo en República Dominicana para que nosotros podamos ponernos al día con los avances de la ciencia y la psicología y la psiquiatría respecto a qué afecta y de qué manera afecta cosas que antes pensábamos que era el día a día cómo afecta a una mujer que un compañero de trabajo la acose antes se pensaba el día a día de una mujer es ese ya lo que tiene que aguantarlo y punto así era como se pensaba antes pero yo quiero decirles varias cosas a ustedes primero agregar a la investigación de Tolentino hay videos aunque ustedes hayan apagado o desaparecido los videos de las cámaras hay videos porque yo conozco perfectamente las cámaras instaladas en esas zonas y son cámaras que tienen un rango de visión bastante amplio porque regularmente una cámara de seguridad en una zona franca tiene que tener un rango de visión amplio porque son solares y no hay edificios cercanos y hay que tener una posibilidad de ver el rostro de una persona que esté caminando a 150 metros hay videos hay videos de las plantas aledañas y yo no quiero que me sigan llamando los familiares de los imputados ni escribiendo no soy ni seré nunca parte de la obstaculización de una investigación si ustedes están siendo señalados como investigados o imputados por algo es y a la familia de esos imputados les quiero decir que no no voy a responder los mensajes porque ya yo vi los videos donde sus familiares antes de encontrar el cuerpo se encontraban en los matorrales buscando donde era que le iban a esconder y ustedes defendiendo eso si a veces los antisociales no presentan esa antisociedad en su familia de hecho la mayoría de los antisociales se pintan como personas amables y afables la mayoría de los asesinos fríos calculadores son catalogados por sus compañeros como gente buena como gente amable y estas personas que hicieron estos esto perdón son sociópatas hay una teoría del vuelo de la mariposa que dice que el aletear de una mariposa puede cambiar completamente el futuro de algo o el destino nosotros mismos en este elenco en algún momento muy probablemente nos cruzamos con Paula porque Paula estudia en una empresa para hacer sobrecargo aquí cerquita en la urbanización Fernández cuando yo vi el uniforme de Paula yo dije ese uniforme es el uniforme de las chicas que uno regularmente ve y no con esto quiero levantar morbo en lo absoluto es que esto le puede pasar a cualquiera esto le puede pasar a tu hermana a tu amiga a tu socia a tu compañera a tu compañero también porque le puede pasar a un hombre por igual tantas personas desaparecidas en este momento donde están probablemente en una alcantarilla también y probablemente por gente hacer silencio no se descubre cuáles son las razones por las cuales una persona pudo haber sido desaparecida esto es una desaparición violenta que además de todo no está tipificada tampoco en la república dominicana hemos proponido hemos propuesto por la promulgación de una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en múltiples ocasiones porque esto que tiene que estar pasando a la familia en este momento con una ley de ese tipo no lo estaría pasando porque Tolentino porque esa joven la hermana de ella fuese catalogada como víctima porque los familiares del desaparecido en un país que se respete se consideran víctimas para que para que puedan poner la denuncia como la víctima misma como lo hizo la madre de poner la denuncia de acoso porque si no lo determinan y lo identifican como víctima no tendría la calidad para hacerlo la madre no tendría la calidad para poner una denuncia por acoso a su hija si la hija fuese mayor de edad la hermana hubiese estado buscando los videos con calidad para buscar los videos y no le estuvieran dando las vueltas que le dieron para después decir que no había videos porque las cámaras estaban apagadas porque saben perfectamente la responsabilidad civil de lo que le pasa a un empleado dentro de su área de trabajo y están tratando de evadir la justicia pero no no se van a salir con la suya porque hay videos de empresas aledañas que si se ve a esos imputados buscando donde van a esconder el cuerpo que por eso salen una hora y pico más tarde que por eso hay una incongruencia con las horas de salida de esos dos tipos de esos dos tipejos uno de ellos incluso que estaba encargado de la seguridad de ese grupo de empleados que era el guachimán que repito de una empresa que no está certificada ante la superintendencia de seguridad esa empresa que dé la cara también que tiene ese tipo de empleados de la cara nada por cómo funcionan las cosas aquí lamentablemente pues que empiecen a funcionar porque es que algún día la cosa tiene que cambiar Liz B y de eso que tú dices y menciona Brito ¿dónde está aquí tantas mujeres con poder que siempre han dicho que están ahí para dar la cara el ministerio de la mujer Juan Carlos siempre vive mencionando a las feministas este es un momento el ministerio de la mujer el ministerio de la mujer tenemos una vicepresidenta tenemos una primera dama muy activa en las redes sociales y para muchas cosas que saca canciones muchas cosas no estoy diciendo que una cosa tapa la otra pero estoy diciendo tenemos tantas mujeres con poder que pudieran ahora salir a defender a Paula que deberían de ahora a estar haciendo ruido para que esta noticia sea una prioridad para la República Dominicana pero además ¿dónde están los derechos humanos? claro también el Comité de los Derechos Humanos de la República Dominicana el movimiento feminista de la República Dominicana los derechos humanos son para defender delincuentes los derechos humanos son para defender delincuentes que lo demuestren ahora que Ariel no tiene razón quítenle la razón a todos los Arieles que dicen que ustedes solamente defienden delincuentes este es un momento para que ustedes se pongan de parte de una familia que no tiene tres centavos que posiblemente la esperanza de salir de la pobreza era esta muchacha que se la arrebataron dos antisociales uno de ellos ya estuvo preso uno de ellos ya estuvo preso y tenía un historial y según la hermana no tiene nada que ver con esto y que ellos lo van a demostrar que a él lo están inculpando entonces tanto los derechos humanos como el movimiento feminista que debe existir que tenemos feministas ejemplares mujeres muy preparadas en lo que tiene que ver con la lucha de género y defender a la mujer porque se han preparado para eso este es un momento para acompañar a estas mujeres la mamá de esta muchacha está sola la única persona la hermana la única persona que se ha tirado arriba este caso es Tolentino y resulta que miren donde aparece el Ministerio de Trabajo haciendo una supervisión ay Dios y que está pasando en las otras zonas francas cuando el mismo Ministerio de Trabajo sabe el sistema esclavista en el que funciona la zona franca entonces este es momento para que accionemos para que no solamente existamos para recibir fondos de organismos internacionales y hacer proyectos o ustedes derechos humanos a salir a defender como dice mucha gente que yo he tratado de defenderlo a ustedes a defender delincuentes defiendan a esta familia que está desprovista que tienen que defenderle sus derechos porque son humanos a mí me chocó mucho también una cosita pequeña me chocó mucho lo que el Ministerio de Trabajo dijo cuando lo cuestionan en esa entrevista me pareció muy insensible me pareció muy desconectado de lo que de la tragedia que estaba sucediendo hablar de que van a supervisar a ver que está sucediendo cuando se está hablando de una muchacha que murió de una familia que está en dolor yo creo que pero además ¿qué pasa a esas horas? te explico qué es lo que él va a supervisar porque hay una razón el Ministerio de Trabajo el lado humano sí el Ministerio de Trabajo no verifica el tema del crimen que ocurrió sino las condiciones laborales que se han denunciado luego de está bien pero tú un servidor público o sea para la gente o sea por más que tú estés supervisando el tema laboral o sea concha como que como que no te huelen de hiede como que tú estás ahí para que vean que tú impuiste ellos tienen que intervenir la empresa miren a mí me escribió una persona que intervengan eso que pedimos a mí me escribió una persona que fue pasante ahí en y me dice que la costumbre de hablarle con obscenidades a las jóvenes ahí es el pan de cada día que ahí los administradores se reparten a las pasantes porque es la costumbre de que ah como decía Brito el lunes aquí hay empresa a tu vato bueno una milla bonita dice de quien es de algún jefe hija de quien es es la terminología que se utiliza entonces aquí para significar que es el objeto sexual de alguien exactamente y me hizo pero eso todo lo que ella me dijo de ah mira que son así no me resultó sorpresa pero si me confirmó algo que tú expusiste que las encargadas de recursos humanos son una pedante claro y te digo algo Ariel te digo algo Ariel espérate tú sabes que Ariel porque las investigaciones son necesarias porque después de algo dicho como esto que tú acabas de decir esto puede haber sido una muerte por encargo es que esto puede haber sido una venganza en algún momento diga voy a denunciar X cosas y contrataran personas de ahí mismo para que no denunciara algo y si esto de verdad está ocurriendo que ahí como dicen se reparten las pasantes y si esa muchacha iba a hablar en algún momento el ministerio público yo confío en múltiples ocasiones hay veces que no pero yo en este caso confío en que el ministerio público va a hacer una investigación que no va a llegar únicamente a los actores materiales y que va a verificar si existe algún actor inmaterial porque esto puede ocurrir puede ocurrir a veces pasa a veces el que manda no tiene nada que ver con los que ejecutan y a veces las razones que creemos por ejemplo hay que buscar cuáles son los días de pago de esa empresa y el por qué incluyen robo pero si Tolentino incluyen la asociación de malhechores porque hubo que ocultar un cadáver incluyen la barbarie y tortura que he dicho en este mismo programa que la tipificación de tortura y barbarie está también bastante floja que por eso es que nosotros tenemos que adentrarnos en esas leyes adentrarnos en los códigos adentrarnos en las tipificaciones en los en los en los requisitos para que un delito se compruebe tenemos que adentrarnos en eso para que no sea más difícil que encontrar al hijo de Limber demostrar que un delito ocurrió y se cometió mujeres importantes de este país mujeres de organizaciones mujeres en la política mujeres en el ministerio de la mujer feministas por favor tomen en cuenta y recuerden todas podríamos ser Paula si yo termino con esto primero pedirle a Santiago Matías que ponga a disposición a la autora Iche yo sé cómo está esa familia yo sé que puede ocurrir otra desgracia con la madre o con el padre quiero que Santiago hable con la doctora Iche para que le asista a esa familia cuente con nosotros con la marcha impliquen a cada una de las personas señaladas y termino diciendo con lo que dice Brito la madre te voy a enseñarte y tú de esa forma que está ahí el médico me dice lo siguiente esa coloración en la cadera demuestra que fue dejada en un lugar almacenada en una misma posición para ser violada otra vez ambas violaciones iban a ser realizadas de manera continua dice que fue violada estando muerta más de una vez quería avergonzarla a todos suscríbete Gracias por ver el video.